Después de un domingo bravo que se voló con el viento Para nosotros es un día muy doloroso, porque éramos muy chicos en esa época y estábamos prestos a defender la patria y nosotros vamos a seguir recordando mientras estemos en esta tierra los 2 de abril y todo el año, porque nosotros tratamos de malvinizar todo el año el 2 de abril recordamos a nuestros camaradas que cayeron en Malvinas pero seguimos todo el año malvinizando Malvinas marcó un hito muy importante en la Argentina sino que los gobiernos que han venido de turno han centralizado lo que es Malvinas en un lugar lejano del Atlántico Sur olvidando como que si lo que le pasó a los muchachos no fuese que le pasó a Argentina y entonces nosotros lo que les queremos hacer saber es que toda guerra es una cadena y que nosotros éramos eslabón de esa cadena haciendo la logística desde el continente para que los héroes pudieran luchar contra el invasor inglés en Malvinas El acto inicial es recordar primero a los caídos en Malvinas después izar la bandera, el himno nacional homenajear también a los papás de Fabricio Alcaraz el tripulante le hará San Juan, el puntano Esto con reconocimiento es tan bueno porque nos hace sentir un poquito mejor de lo mal que estamos Yo les quiero agradecer a la agrupación de Todos por Malvinas porque han hecho una maratón, nos invitan y siempre nos tienen presente y agradecerles porque es una caricia al alma Ya vamos a cumplir los cinco meses y acá la estamos llevando como podemos esperando respuestas, esperando que no se deje de buscar aunque por ahora estamos viendo que no tenemos mucha información también tengo entendido que el Panther Plus se está yendo se están yendo los que estaban de otro país y bueno, estamos pidiendo que por favor no abandonen la búsqueda o que contraten tecnología para poder encontrarlo Pero Maciel, ¿qué me ha hecho? Si no hizo los deberes es una falta de respeto Yo soy nuevo en esta escuela y voy a cuidar mi puesto y a nadie voy a permitirle que me ande tomando el pelo Se larga a llorar Maciel y con la cara entre los dedos Suena el timbre y los demás se van a jugar al recreo Cae un uno a la libreta que le duele hasta al mismo maestro que al verlo llorar, que al verlo llorar se acerca por ofrecerle consuelo ¿Por qué no hiciste?